Estos ciudadanos aseguran que hay irregularidades en el aumento del impuesto predial, donde se evidencian aumentos desproporcionados sin explicación alguna. En algunos casos, el incremento supera el 300%. Lo más curioso es que hay unas personas a las cuales les disminuyen. En suma, lo que está aconteciendo es que desde la Jefatura de Impuestos del Municipio, a algunas personas se les aumenta por fuera de lo que dice la norma y a otras se les disminuye, incluso sin mediar solicitud. Este ciudadano asegura que fue multado con 24 millones de pesos por una supuesta modificación a su predio, por lo que ya emprendió acciones legales. Estamos en la vía de llegar, si es necesario, a la Procuraduría General de la Nación, hasta la distancia que nos corresponde asistir. Afirma que casos como estos son repetitivos en la ciudad. Pues en la casa de mi mamá aumentó de 143 mil pesos, aumentó a 209 mil. Muchos se sienten ignorados, ya que han agotado varias instancias sin respuestas positivas. De unos 14 mil contribuyentes, yo creería que algo cercano a la mitad todavía puede tener inconvenientes. Intentamos obtener respuestas de la Administración Municipal, pero no fue posible. Desde Marinilla, Daniel Villegas, Teleantioquia Noticias. ¡Gracias!